Lágrimas Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste Ríos, muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá ¿Será verdad que te fuiste con la historia o será que aún nos despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver descubriéndonos de gloria Nada más al sur que esa indomita armadura hecha de ayer blindada de ausencia Mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta Todas esas risas que viniste a restaurar desde un recondito rico dormido Hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin luz ni sol están perdidos Será verdad que te fuiste con la historia o será que aún nos despertamos Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriéndonos de gloria Y esos mil jirones que dejaste en el camino serán retas o sí de una bandera Marcas incorporables en el cuerpo que elegimos llevar hasta el final Y nunca menos Nunca menos que ese fuego en la mirada Que las voces acalladas retomando la canción Nunca menos que tu nombre en las banderas Que tu plaza siempre llena de esperanza y de pasión Nunca menos que pañuelos en tu casa Nunca menos que justicia sin perdón Nunca menos que el paisaje repetido Desde sur tan aguerrido Y diciendo al fin que no Nunca menos que la risa desventada Aguantando la parada Que supieron conquistar Nunca menos que un enjambre de morochos Arruinándoles la foto A los que no vuelven más Nunca menos Nunca menos que los pibes en el centro Nunca menos que vivir con dignidad Nunca menos que la patria que soñamos Nunca menos ni un paso atrás Nunca menos que la patria que soñamos Nunca menos ni un paso atrás Nunca menos ni un paso atrás Nada menos que la patria que soñamos